Hola chicos y chicas, bueno en este vídeo vengo con un haul, hace mucho tiempo que no hago haul porque o bien se me olvida o compro poco y digo, bueno, para enseñarles tan poco no merece la pena. Pero el mes pasado sí es cierto que hice un pedido a Colourpop y que también hace poco, debido a mi cambio de color de pelo, pues he tenido que hacer un pedido de productos para él. Y nada, digo, pues les enseño lo que he pedido de Colourpop y también lo que he pedido para el cabello. El pedido de Colourpop os lo iba a enseñar en un vídeo aparte, pero bueno, como son dos tiendas tampoco quiero que se alarguen mucho y me parecía una tontería no hacerlo juntos. Como muchos sabréis, Colourpop no envía directamente a España, entonces si queremos comprar algo pues tiene que ser a través de shipitos. Entonces, pues bueno, pues nos tarda más y tenemos que gastar un poquitín más de dinero. En este caso a mí me tardó el pedido, no recuerdo ahora mismo muy bien, pero lo dejaré si queréis en la cajita de información. Os voy a dejar también el post de la chica que a mí me sirvió muchísimo porque lo tiene todo en captura súper bien explicado. Os lo dejo aquí en la cajita porque no me voy a liar yo a clicarlo ahora. Y bueno, pues os voy a enseñar el pedido. Aquí tengo la cajita con todo lo que pedí. Me llegó con, bueno, pues los típicos, el escrito a mano, pues de gracias por pedir y demás. De Colourpop, esto no es de aquí. Algunos postales, pues con las últimas cositas que han ido sacando. Y la factura, ¿vale? La factura de aquí. En total pedí cinco sombras y tres labiales. Las sombras vienen todas en esta cajita que veis aquí. Pedí tres y os la voy a ir enseñando y os voy a hacer los swatches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es totalmente mate. Los destellitos que habéis visto es, pues bueno, del pincel de la otra sombra que haya podido utilizar en el maquillaje. Como veis ahí se ve que es totalmente mate. Como habéis visto son todas de la gama Metallic o Ultra Metallic, menos una que es de la gama Mate. Tienen una pigmentación totalmente alucinante porque es que tienen una textura súper rara. Estaréis muy hartas de escuchar que tienen una textura muy rara, pero es que hasta que no la probáis no os podéis imaginar cómo es la textura. Yo estoy totalmente encantada y no descarto pedir alguna sombra más porque me han enamorado. Tienen una pigmentación increíble, una duración increíble, se trabajan muy bien y aparte el precio está súper 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 bien. A mí tengo que deciros que me ha venido todo perfecto, no me ha venido ninguna rota, pero sí que es cierto que si viene alguna rota es muy fácil prensarla porque tienen una textura como de sombra en crema. Aunque sea polvo, pero tiene una textura muy cremosa, de hecho al tocarlas es muy raro la sensación porque parece que estamos tocando algo cremoso. Y bueno, os tengo que decir que son de larga duración y que bueno, a mí me tienen enamorada. Después pedí tres labiales, tres labiales de la gama Ultra Mate, de estos que son líquidos y bueno, pues son formato ulog pero quedan mate. El primero que os voy a enseñar es este que es Zipper, es un tono morado bastante oscuro. Este es Thule, es un tono marrón. Estos labiales no me han gustado mucho, sí que es cierto que tienen una duración muy alta y que uno se asienta mejor en el labio que otro. Por ejemplo, el rojo que es Creper, me gusta mucho porque se amorda muy bien, si quieres retocar después puedes retocar y a mí por lo menos no me hacen pelotillas ni nada en los labios. Tienen una duración muy alta y no son, por lo menos el rojo no es muy incómodo de llevar, el rojo y el marrón. Bueno, sí que es cierto que el morado que es Zipper, como que lo noto como que me es más incómodo a la hora de llevarlo. Pero bueno, lo tengo que probar durante más tiempo así que ya si queréis os cuento en otro vídeo. Y bueno, cuando secan quedan totalmente mates, ya ahí podéis ver el marrón. Y bueno, estos dos tonos sí que es cierto que no son tan ponibles porque quedan bastante llamativos en el labio. Y bueno, al no estar acostumbrada a verme con ellos, pues como que me veo un poco más rara. Pero bueno, sí que es cierto que el marrón me gusta mucho como queda, pero que claro, son muy oscuros. Y que bueno, para el tiempo que viene ahora sí que seguro que me lo pongo más. El rojo por ahora es el que más me estoy poniendo porque es un tono más normal, no deja de ser un rojo. Como ven, lo acabo de poner y ya cuesta trabajo quitarlo con agua micelar. Tienes que frotar bastante, por lo que os digo, que son bastante fijos. No sé si voy a comprar algún labial de estos más. Sí que es cierto que quiero probar la otra gama que hay, que es mate, que es retráctil. Y bueno, pues ya os contaré si hago otro pedido y demás. Pero por ahora, con la sombra estoy encantada, con los labiales los tengo que seguir probando. Ahora, como os he comentado, he tenido que hacer un pedido a una página para productos para el cabello, para el color que tengo ahora, que aquí no se aprecia muy bien porque no estoy al sol. Pero bueno, es como un tono cobre. Y bueno, pues he hecho un pedido a por los pelos peluqueros porque en un vídeo le vi a María por Poraportita, que de aquí le mando un besito, le vi que tenía esta mascarilla. Yo cuando tuve este color de pelo anteriormente, al comprar mascarilla, utilicé varias, que ya os la enseñé en productos terminados, pero tiraban mucho al tono rojizo. A mí el tono rojizo en el pelo no me gustaba, o yo quería el mismo tono que tenía, pero pues en mascarilla. Y no la encontraba nunca. Al verle a ella esta mascarilla, que la tenéis en distintos tonos, pues decidí animarme y comprarla. Y bueno, me han enviado varias muestrecitas de la marca LACME, no sé cómo se pronuncia, de la gama TECNIA. Este es champú que es fortalecedor para cabellos encrespados o alisados. Y este es champú que es para uso diario, ¿vale? Esto trae champú y acondicionador. Y bueno, pues yo me he pedido la mascarilla que quería, que era por lo que tenía muchas ganas. Tenéis la mascarilla y un pack que viene con un champú. Pero bueno, yo lo que quería era la mascarilla, así que he pedido la mascarilla sola. Entonces, esta trae 250 y es el color que yo quería. Este color me costaba muchísimo trabajo encontrarlo en mascarilla. Estas son mascarillas que nos las aplicamos, ya se hace como una mascarilla normal, las retiramos, o por ejemplo, pues dejándolas varias horas o minutos, lo que quieran. Yo quiero aplicármela pues de ese modo, dejándomela como si fuese un tinte, para que mi cabello pues coja la mayor cantidad de pigmento posible, y después pues aclararla y lavarme el pelo normal. Son mascarillas que ayudan bastante a mantener lo que es el pelo, aparte si tenéis decoloración, yo ahora, como veis, me he cortado, pero sigo teniendo decoloración porque mi pelo antes era rubio, así que por las mechas, pues más o menos la decoloración irá por aquí, así que me va a venir muy bien porque así mi pelo va a coger más color. Y bueno, ya os contaré como va. Esta es la Ultra Coupe, y bueno, la tenéis en más colores, y os podéis meter aquí abajo si queréis, os dejo en la página web. Y después, había escuchado mucho hablar de estos polvos, que es para dar volumen y para texturizar el cabello, es de la misma marca, y bueno, los tengo que probar más a fondo hoy, es decir, que cuando me ha llegado me he hecho así y me lo he aplicado, y la verdad es que te cambia la textura del pelo, es que es muy raro, es muy raro, así que lo probaré más tranquila y os contaré, porque tampoco sé mucho del producto, ni sé las recomendaciones de cómo aplicarlo ni nada, y os contaré más adelante cómo me va, el producto terminado. Y que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis por aquí abajo vuestros comentarios, que si os ha gustado le deis a like, y nada, si habéis probado alguno de estos productos, que me dejéis por aquí, qué opináis de ello y demás. Como mando un besote muy grande y que nos vemos en el próximo vídeo.